...para actos de asunción, para la jura de funcionarios... Ahí está. ...los actos que tienen... Ahí sale la vea, ahí lo tenemos, justamente. Bueno, en el balcón de la Casa de Gobierno, el Presidente de la Nación saluda a la multitud en esta primera hora al frente del Ejecutivo Nacional, la Primera Dama, saludando también las banderas argentinas que flamean y una Plaza de Mayo una vez más colmada, esta vez para recibir, para darle la bienvenida a un Presidente de la Nación. La familia presidencial, la nena chiquita saluda también. Antonia. Antonia es pequeñita y saluda también a UPA de su papá, vistiendo la banda presidencial, bastón presidencial en mano, acompañado también por la mamá de su hija, la Primera Dama, Juliana Aguada, su esposa. Están saludando en este momento a quienes se han acercado a la Plaza de Mayo para recibir al Presidente de los Argentinos. Una de las postales más importantes de esta ceremonia de traspaso de mando, la salida al balcón de la Casa de Gobierno del Presidente Mauricio Macri, con toda su familia, también la Vicepresidenta Gabriela Michetti, así saludando a una verdadera multitud que se ha acercado a la Plaza de Mayo. Sí, Alejandro. Convengamos que esta es la foto, ¿no? Es la foto del día. La familia presidencial, la Vicepresidenta de la Nación, el balcón de la Casa de Gobierno, la multitud enfrente, me parece que es la imagen, la postal de esta jornada de hoy aquí en la República Argentina, jornada de asunción, de traspaso de mando, jornada de renovación del Ejecutivo Nacional, me parece que es esta, la que tenemos en este momento en pantalla, la imagen que va a recorrer el mundo, la postal de este día 10 de noviembre de 2015 en la República Argentina. Sí, sí, yo recién veía la imagen y pensaba que es probable que esa sea lo que están tomando atrás en este momento los fotógrafos, la tapa de los diarios de mañana. El bastón en alto, la mano del Presidente de la Nación, acompañado por la Vicepresidenta también, y la Plaza de Mayo con todos los que fueron allí a saludar. No, probablemente esa sea una de las imágenes que se elijan para la etapa de los diarios de mañana, no solamente de nuestro país, sino del mundo también. Cuando pasaron algunos minutos de la una y media del mediodía, finalmente se develó el misterio que estábamos especulando en los últimos minutos. ¡Habla! ¡Gracias! Es difícil transmitirle todo lo que uno siente hoy acá. Parece que fue ayer cuando nos animamos a soñar que los argentinos merecíamos vivir mejor. Y hoy estamos acá, a punto de empezar una etapa maravillosa de nuestro país. ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo! Esto es lo que quiero, que nos podamos expresar en libertad en la República Argentina. Que podamos pensar diferente, pero trabajar juntos. Como decía hace unos instantes en el Congreso de la Nación, prometo siempre decirles la verdad, siempre ser sincero y mostrarles cuáles son los problemas, porque sé que ustedes, el maravilloso pueblo argentino, es suficientemente capaz, inteligente, para trabajando juntos resolverlos. Por eso les digo hoy gracias, gracias por acompañarnos, pero más les quiero agradecer, porque tenemos que seguir juntos. Esta Argentina la construimos todos juntos. ¡A photographia! ¡A photographia! ¡A photographia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!